El perfil de la superficie del agua es una manía de cómo está constantemente cambiando la profundidad del flujo de un canal longitudinalmente. Estos perfiles están clasificados de acuerdo a la relación de las diferentes profundidades que puedan presentar, es decir, a la relación que exista entre el actual world dip o la profundidad actual del agua, que viene representada por una y minúscula, tnormal dip, que es la profundidad normal y viene representada por y subíndice n, y finalmente tcritical dip o la profundidad crítica que viene dada por y subíndice c. Una vez definida el actual world dip o la profundidad normal del agua, también se tiene que definir la profundidad normal, la cual es la profundidad del flujo que ocurriría si el flujo fuera uniforme y constante, y generalmente se predice usando la ecuación de Menning. La otra es la profundidad crítica, la cual está definida como la profundidad del flujo donde la energía es mínima para una descarga en particular. Los perfiles de flujo o canales están clasificados mediante las diferentes configuraciones que puedan tener la pendiente, en este caso representada por S0, la profundidad normal Yn y la profundidad crítica Yc. Estas 5 posibles configuraciones de pendientes vienen designadas por las siguientes letras C, M, S, A y H, que son por los nombres en inglés critical o crítico, mild o suave, step o escarpado, adverse, adverso y finalmente horizontal o horizontal respectivamente. El primer canal a tratar dentro de esta clasificación es el canal con pendiente suave o mild channel. Esta y la mayoría de las gráficas que se presentarán a continuación presentan tres curvas o tres zonas distintas. La primera curva nos dice que la profundidad actual es mayor que la Yc y Yn o la profundidad crítica y la profundidad normal, dando como resultado un flujo subcrítico. La segunda curva nos da a entender que la profundidad actual está entre Yc y Yn o la profundidad crítica y la profundidad normal, y esta curva nos puede decir si el flujo puede ser subcrítico o supercrítico. La tercera y última curva nos dice que la profundidad normal está por debajo de la Yc, profundidad crítica, y la Yn, la profundidad normal, dando como resultado un flujo supercrítico. Cabe aclarar que estas tres curvas nunca llegan a tocarse. Para este mild channel se toman en cuenta tres zonas las cuales describen los diversos comportamientos que las profundidades pueden tener. La primera zona nos dice que este es un flujo de régimen subcrítico que viene dado por Y mayor a Yc o la profundidad actual tiene que ser mayor a la profundidad crítica. Podemos tener esta condición cuando se presentan estructuras como presas creando una espalda de agua. En la zona número 2 el flujo tendrá un régimen subcrítico y tiene la misma expresión anterior, la profundidad actual de agua tiene que ser mayor a la profundidad crítica. Esta puede presentarse mediante un cambio de pendiente, una cascada u otras. Y finalmente la zona número 3 el cual tiene un régimen supercrítico. Para esta zona se dice que Yc tiene que ser mayor a Y o la profundidad actual de agua tiene que ser menor a la profundidad crítica. Y es causada por cambios de pendientes o transiciones entre estructuras como las presas. Revisando las tres zonas se puede concluir con la siguiente expresión. Para un main channel la profundidad normal YN tiene que ser mayor que la profundidad crítica Yc. El segundo canal a tratar es el split channel o canal escarpado. Este canal a simple vista presenta una pendiente más pronunciada. Presenta tres zonas o tres perfiles diferentes. S1, S2 y S3. Para la primera zona que es el perfil S1 nos dice que es un flujo con régimen subcrítico. Esto se debe a que la Y o profundidad actual del agua es mayor a la profundidad crítica Yc. Esto es causado por estructuras como presas, con puertas, causando una espalda de agua. La segunda zona S2 tiene un flujo de régimen supercrítico. Por tener que la profundidad actual del agua es menor que la profundidad crítica. Y este es causado por cambios de pendientes. El tercer y último perfil S3 tiene un flujo de régimen supercrítico. Esta presenta la misma condición que la zona 2. Es decir, Y es menor que Yc. Esta es causada por un cambio de pendiente o estructuras como con puertas tipo esclusas. Revisando las tres zonas se puede concluir con la siguiente expresión. Para una steep channel, la profundidad normal Yn tiene que ser menor que la profundidad crítica Yc. Y este flujo es supercrítico y controlado aguas arriba. El siguiente es el critical channel o canal crítico. Este tipo de canales se caracteriza por tener solamente dos zonas o perfiles, C1 y C3. Este flujo crítico es inestable y posee una pequeña fluctuación en energía que hará cambiar el flujo a un flujo supercrítico o subcrítico. El flujo crítico tiene un flujo supercrítico igual a 1. En la zona 1 o C1, el flujo posee un régimen subcrítico ya que la Y o profundidad de agua actual es mayor que la profundidad crítica Yc. Este es generado por estructuras como presas, generando una espalda de agua. En este tipo de canales no existe una zona 2 o C2, ya que la principal condición para este tipo de canales es que la profundidad normal es igual a la profundidad crítica, por lo que esta zona es descargada. En la zona número 3, se presenta un flujo de régimen supercrítico, al tratarse de que la profundidad actual del canal es menor a la profundidad crítica. Esta es causada principalmente por cambios en la pendiente o estructuras como compuertas. Como análisis final de este canal, podemos decir que es crítico cuando la profundidad normal es igual a la profundidad crítica. Un canal horizontal como su nombre lo indica, no posee pendiente a lo largo del mismo y solo presenta dos perfiles o zonas, H2 y H3. La zona número 1, H1, no se presenta ya que al no existir pendiente alguna, la pendiente normal no se puede calcular. La zona 2 tiene un régimen subcrítico y esto se debe a que Y, la profundidad del canal, es mayor a la profundidad crítica, Yc. Este es causado por cambios dependientes como por ejemplo una cascada. La zona número 3, H3, tiene un flujo de régimen supercrítico, esto quiere decir que la profundidad crítica es mayor a la profundidad actual del canal y este es ocasionado por cambios dependientes del mismo o por alguna estructura como compuertas. Analizando los perfiles que posee este tipo de canal, podemos concluir que un canal puede ser horizontal cuando la profundidad actual del canal es igual a la profundidad crítica debido a la inexistencia de pendientes. Y finalmente el adverse channel o canal adverso. Este canal a simple vista tiene una pendiente negativa y por esa razón solo presenta dos zonas, ya que la primera, A1, no es posible calcular la profundidad normal. El perfil A2, podemos tener un flujo con régimen subcrítico, ya que la profundidad del canal es mayor que la profundidad crítica del mismo y este es ocasionado por cambios dependientes o por cascadas. Para el perfil A3, se tiene que el flujo es supercrítico, ya que la profundidad crítica es mayor que la profundidad normal. Esto se debe a cambios de las pendientes o por estructuras como compuertas. Para que este sea un canal adverso, se tiene que cumplir la condición de que la pendiente que este tenga sea menor a cero. La pendiente es positiva aguas abajo. Bueno, espero que esto les haya servido. Un saludo.